Vamos a ver qué dicen. Hola, buenas noches. Bienvenidos a todos. Priscila es una gran comedia musical. Muy bien hecha acá en la Argentina por Gabriel García, por Moria, por Pepito, con mucho talento. Bueno, Nacho estuvo ahí también, así que la conoce a la perfección. Las chicas súper talentosas, me encantaron. Las cantantes brillantes. La verdad, la pajarita esta es de lo mejor que vi acá. Lejos, lejos, lejos. Tremenda, tremenda. Un placer ensayar estos días con ellas. Lo pasamos muy bien, muy bien. Y esto es un canto a la vida, a la libertad. Así que felices de poder traerlo acá a la pista. Y estuvo muy bien contada las partes que eligieron porque son representativas de la comedia también. Ahora, a la que vi perdida es a Marengo. Te lanzaron a bailar sola. Siempre bailás más acompañada por Nacho, que te va guiando. Y hoy te vi como floja, no sé si te pasó algo. ¿Cantó? Sí, canté. Evitémoslo esa parte. No, 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 pará. Pará, si te parece que andé mal, hablá con mi coach, que me dijo en todo momento que estoy bárbara. Bueno, bueno. Usted le dijo que en todo momento... Después voy a tomar un café con la coach. Por favor, la coach, sí, sí. Manu, le dijo usted... Yo siento que mejoró muchísimo. Pero usted le dijo, ¿estás bárbara? Yo dije que lo de todo, ella... No, no, que lo dio todo, no, no, perdón, Manu, voy a clarificar las palabras. Usted le dijo... Bastante bien, bastante bien. No, no, sí, sí, no, yo no estoy diciendo nada. Estoy diciendo como ella dijo, me dijo, ¿estás bárbara? Usted le dijo, ¿estás bárbara? Sí. Muy bien. Bueno. Mejoró con respecto a qué, sería la pregunta. Contra qué mejoró. Y la vez anterior que cantó, ¿te acordás qué tremendo que fue? Sí, pero la vez anterior... No, no, no lo recuerdo yo. No, pero fue una canción entera, esto era un pedacito y quedaba medio ahí perdido. La verdad hoy Marengo no me gusta. Pero el resto sí. El resto, impecable. Los demás, impecable, pero la famosa es Marengo. ¡Oh! Y se van dos. Señores, tres. ¡Tres! ¡No, no, no! Uy, Dios, qué difícil esto, por Dios. Buen paso. Perdón, una amiga de Marengo, ¿qué dice? ¿Qué? Que después a Mario lo evalúan por bayona y acá evalúan a la famosa. Ah, claro, a Mario García lo evalúan por la bailarina. Sí, sí. ¿Me pareció un burro? Sí, ¿qué dice? No, quería preguntarle a Marengo, ¿la señora esta quién es? Es amiga, una amiga. Es una amiga que me bancó del día uno, pero le quiero decir que lo hagamos después, amiga. Bueno, ¿y qué te vas a hacer? ¿Hablar con la coach, con la amiga, con tu mamá que hoy no vino? Igual estamos alineadas en las opiniones. A mí me parece que muchas veces ha pasado eso, que miran a veces a las bailarinas profesionales, más que nada en los adayos. ¿Cuántas veces se han zafado de duelos con los adayos? Ella viene a decir lo de bayona porque vos no lo querés decir. Lo charlamos en casa, sí, pero no sabía que lo iba a decir. Bueno, perfecto, un tres, lamentablemente. Bueno, sí, sí, quedó el tres firme. Votación. Votación. Gracias.